Bueno, ¿se acuerdan de Real 1? El mod ese que era puros cuadrados y que me traumatizó. Espero ver algo más que cuadrados. A esta altura no me sorprendería si fuera lo mismo, pero bueno. Vamos a ver. Eh, no, no. Nunca jugué de Real 2. No sé si afortunadamente o no, pero vamos a ver. Ahora. Hay un poquito más de ganas en los mapas, por lo que estoy viendo. Siguen siendo cuadrados, pero... Siguen siendo cuadrados, pero... Veo un poco más de detalle. Che, pero no me puedo defender. ¿Ya vamos a empezar así? No sé bien... Pues yo eso no lo puedo cruzar, porque me va a matar. Así que... debería... buscar otra alternativa. Si cruzo esto, me mata. Ah, ahí está. Qué carado. Un poco molestos los headcrabs, porque son todos de sorpresa. Bueno, eso es completamente injusto. Ya empezamos mal. Bien podrido los... Los headcrabs sorpresa me tienen repodrido. Claro, claro, el tema... Pues los headcrabs no son problema cuando... Por lo general, pero cuando... Cuando se zarpan, o sea, me puso un montón ahí, una caída que no podés evitar y te saca vida sí o sí, o sea... Hay cosas que no me están gustando ya, pero bueno. Tienen muy buenas frases. Ah, headcrabs que te congelan. Excelente. Buenísimo. Lo que me faltaba. Claro, porque no... No eran lo suficientemente molestos los comunes. Necesitaba algo peor. Claro. Eso es muy cierto. Justo me siguen... Para esto me siguen, ¿no? No, ya la estoy pasando mal. No sé para qué me presto por estas cosas. Necesito jugar mods de calidad de nuevo. No quiero jugar más estas cosas. Es que eso se usa con juegos que se lo merezcan. Esto... Mirá lo que es esto. Un pasillo que da la nada. En medio de... ¿Por qué? ¿Por qué haces esta sección, entendés? Todo para que no quede como un pasillo recto como todo lo que hiciste en el primer mod. Hice esto para que digan... Ah, bueno. Ahora no pueden decir que hago todo pasillos. Dios. Mirá, mirá. Un ducto que da la nada. Un ducto que da la nada. O sea, ¿vos creés que... Le pongas fuerza o algo así? Ya frustrado, ¿eh? ¿Qué van? Media hora recién. Ya estoy repodrido este mod. Voy a intentar una vez más. ¿Qué? Ok. Vamos a guardar. Bueno. Está bien. Si quieren... No sé qué pasó. No entiendo qué acaba de pasar. Está bien. No me voy a quejar. Cuanto más rápido... Cuanto más rápido se pueda pasar esto mejor. Vamos a guardar acá porque seguro hago una estupidez. Ah, no. No, no, no. Lo tengo que matar. Lo tengo que matar. No, no. No puedes hacer esto, ¿no? ¿Qué es gracioso? Es gracioso, ¿no? Tipo... Mirá, mirá. La salida está bloqueada. Ah, pero si te acercas... Oh, resulta que podés ir. ¿Qué clase de mapeos es este? Ahí está, Dios. Sacame de este mod. Sacame del mod, no del mapa. Ya. Le tenía fe encima. Yo dije la segunda parte, pero seguro aprendió de lo que hizo en el primero. No le va a ser tan malo como el primero. No, no. Para nada. Una porquería. Tiene algún... A ver, es mínima la mejora, ¿eh? Es mínima la mejora. Está, pero no alcanza. No alcanza. Te juro que no alcanza. Sigue siendo una porquería esto. Lo peor es que es como el primero, o sea, me... Me... Me tiltea que... Que se nota que al chabón que lo hizo le importa, ¿entendés? Porque se tomó el tiempo de hacer cosas. Como los headcrafts que congelan, este... Y todo eso. O sea, los puzzles no son horribles, ¿entendés? Pero... Pero no. Mirá, mirá. ¿Por qué hablo bien del mod e inmediatamente hace que me arrepienta a los dos segundos? ¿Cuántos fue esos dos segundos? Esto es bárbaro, te digo. Este mod me encanta. Yo... Si algún día tengo un hijo, le voy a poner The Real de nombre. Por todas las memorias hermosas que me trajo... Es que estoy hablando mal del mod hace 40 minutos. O sea, si iba a salir algo bueno, ya lo hubiera hecho. ¿Qué les gusta? Echoes a ustedes? ¿Qué les gusta? Azure Ship. Life Send. Cry of Fear. Por favor. The Real, papá. The Real. No. No me vas a venir a hablar de mods si no jugaste de Real. Ja. Por favor. ¿Cómo te vas a perder esta obra maestra? Estoy perdiendo la cabeza. No. Headcrabs y cuadrados. O sea, antes era cuadrados. Que eso ya era suficientemente malo. Ahora es headcrabs y cuadrados. No, yo te digo. Esto es... No sé cómo no fue mod del año en su momento. Cómo mod de B no le puso un premio o algo. Tipo. Que es uno de los clásicos, ¿eh? Day Hunger. ¿Cómo vas a jugar Day Hunger si no jugaste de Real? Por favor. Debo decir que esta escopeta cuádruple me gusta. Me gusta la idea. Por eso les digo... Por eso me hace enojar. Porque si un mod es malo, es malo. Y vamos a otra cosa. Pero que un mod malo tenga potencial en algunas cosas es lo peor que hay. O que decís, mirá lo que hubiera sido. ¿Ven? ¿Ven que le puso esfuerzo? Tiene cinemáticas. Es una lástima. Si el tipo que ideó estas cosas se consiguiera un buen mapper y alguien que le balancee los enemigos. Hubiera sido un buen mod. La verdad. Una lástima. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Cuadrados. Pero ¿por qué no lo pensé? ¿Por qué? ¿Cómo no se me ocurrió? Bueno, ni que me hubieran dado indicios de que todo es cuadrado, ¿no? Es la primera vez que veo. Estoy perdiendo la cabeza. No. Si crashea. Si crashea. Te lo juro que no lo vuelvo a abrir nunca más en mi vida. Lo desinstalo. No le hago reseña. No le hago nada. Lo desinstalo de una. Y me pongo a jugar un mod como la gente. Si llega, crashea. Porque encima. Si todo lo que tengo que pasar es malo. Es malo. Es lo que estoy pensando. Perdón. Si todo lo que tengo que pasar encima crashea. Chao. Nunca había un explosivo tan seguro en mi vida. Le di tres tiros de magnum y explotó en el tercero. O sea. Es el mejor explosivo que hay. Es más seguro que eso. Un cilindro. Cuidado. Un cilindro. Me está por dar un infarto. Otra figura geométrica. Otro cuerpo geométrico. No sea un cuadrado o un cubo. Me caí. Ay Dios. ¿Cuál es el desafío en que estés completamente ciego durante más de 5 segundos? Con un enemigo que ataca cada 2 segundos. ¿Recibí 3 ataques antes de poder atacar yo? Entiendo que podés evitar eso esquivando. Pero. Pero dame una chance. ¿Cómo podés ser un wild hit kill de esa forma? Dame una chance. Es un headcrab. No es un jefe. Es un headcrab. Dame una chance. Dios. Encima desde acá. No te digo. Es hermoso esto. Porque yo también soy un tarado que no guarda. Yo no guardo. Entonces es como que quisiera que esto dure más. No, subconscientemente debo ser mi peor enemigo. Porque si no guardé después de pasar por esto. Bueno, no me dio gole. Y un headcrab. ¿Quién le hubiera dicho un headcrab? Qué sorpresa. ¿Un cuadrado? Oh, y un cuadrado. Este mod me sorprende. Cada segundo que pasa, más sorprendido. Mirá. Headcrab. Los mapas se llaman headcrab, viejo. Ahora va a haber un headcrab acá. Y no te digo. No te digo. Por una vez sorprendeme. Mostrame que me equivoco. Mod asqueroso. No, no. No me refería al mod. Tengo curiosidad de cómo es el final de mi vida. Porque este mod me va a terminar matando. Y quiero saber cómo va a ser. De hecho, puede ser. Estoy empezando a pensar que capaz ya estoy muerto. Y esto es tipo mi tortura por el resto de la eternidad. O sea, pasar de reals. Ahora seguro me entero que hay un de reals. El final 3. Y bien termine esto. Y lo voy a tener que jugar. Porque no voy a dejarlo incompleto. Che, me trabé de nuevo. Estoy a punto de usar noclip, te digo. No es algo que quiera acostumbrarme, pero... Esto está difícil. Y no por la dific... Sigamos. ¡Oh, mirá esto! Casi parece un mapa. Casi parece un mapa competente. Esto sí que es una sorpresa. Bueno, esto no tiene mucho sentido, te digo, la verdad. Pero no me voy a quejar porque es lo único mínimamente decente que tiene... Tuvo este mod hasta ahora. Y volvemos a los cuadrados. Y me trabé en el ascensor. Y me trabé en el ascensor. Me trabé en el ascensor. Excelente. Vortigons que tiran electricidad. Bueno, siempre lo hicieron, pero... No sé por qué... ¡Ah! La tiran más rápido ahora. La tiran más rápido y hace más daño, por supuesto. No sé por qué... Me volví a trabar en el ascensor. ¡Ah! ¡Hay headcrabs verdes ahora! ¡Hay más! Porque faltaban headcrabs, claro. Mirá, son tóxicos. Y te siguen sacando vida después de que... Mirá vos qué bueno, che. Pero justo lo que me faltaba. Yo ya decía, este mod no es lo suficientemente frustrante y porquería. Necesitaba algo más. Pero claro. ¡Mátenme! ¡Mátenme! ¡Eso! Buenísimo. Esto se pone mejor cada segundo. Esto es el mejor mod que jugué en toda mi vida. Realmente siento que nací para jugar este mod. O sea... Mi vida no tuvo sentido hasta que abrí esto. Encima mirá cómo saltan. Saltan más alto. Perfecto. Buenísimo. La verdad que... 10 de 10. Se voy a recomendar a todos. Pero cómo se supone que esquive eso. No lo hace difícil. Lo hace imposible. Lo hace molesto. Vamos a viajar a un mod mejor. Por favor. ¡Ah! Carga el nivel después de un fade out. Y lo primero que hay es un vortigante atacando. Esto es peor que el primero. Esto es muchísimo peor que el primero. Lo digo posta. Esto es... Es... No tengo palabras. No existe... Palabra en español para describir lo que... Lo basura que es esto. Mirá el tiempo de reacción que tenés que tener para que no te ataque. Pero no tiene competencia, ¿eh? No tiene ninguna competencia. Es el peor mod que jugué en mi vida. Hace 20 años que estoy jugando mods de Half-Life. Es el peor mod que jugué en toda mi vida. Y jugué mapas malos, ¿eh? Jugué mapas malos. Headcrafts. Headcrafts y cuadrados. ¿Quién lo hubiera dicho? Headcrafts venenosos, por cierto. Que te sacan... Sacan vida. Mirá. Dos años después de que me escapé o lo maté. Me sigue sacando vida. Con todo el texto en la pantalla. Que dura 10 horas el texto. Ahí está. No, esto es excelente, te digo, ¿eh? Esto es material, pero de primera. Yo les decía a los muchachos cuando empecé. Cry of Fear. Day of Hunger. Life's End. Echoes. ¿Qué es eso? Si no jugaste de real, no existís. Mirá hasta donde saltan. Mirá hasta donde saltan. Cuadrados, cuadrados, headcraft, cuadrados, headcraft. Headcraft, cuadrado, cuadrado, salida. Salida que no tiene sentido. Vortigón rápido. Headcraft, cuadrado, headcraft. Estoy volviendo loco. Ayuda. Encima. Bien para que no puedas ver los headcrafts. Los esconde ahí. Los esconde ahí en el agua. Perfecto. Está bien. Ah, está bien. Un Ichi. Porque faltaba... Dos. ¿Eran dos? Eran dos. Y tengo cuatro de vida. Claro, no es que puedo decir, esto es una troleada, ¿entendés? O sea, el que hizo esto sabía bien lo que estaba haciendo. ¿O no? No, le dimos un golpe. Guardamos, subimos y le damos el otro. Si podemos. Guardamos. Guardamos. Bien. ¿Vieron? Ya está. Me faltó uno. Guarda ya. Si mato ese headcraft, ya está. Es cuestión de dar vueltas en círculos y listo. Ah, son tres, creo. Pensé que era uno. Ahí está. Ahora cuando tenga un poco más de distancia, guardo. Listo. Listo. Excelente. Vámonos. Por supuesto. Vamos a hacer... Sin el láser, ¿no? No copiemos un buen juego como Half-Life. Yo sé más que Half-Life. Voy a hacer mis propias cosas. ¿Qué? ¿Qué? Está bien. Ok. No, no, no. Entiendo qué está pasando. Esto se está rompiendo. ¿Qué pasó? Acá hay más. Así que... Voy a guardar. Ah, hay muchas más. Ok. ¿Pero cómo? No, esto es una troleada. Ya estoy convencido. Esto es una troleada. No. El tipo hizo esto como un chiste. No puede ser. Ah, bueno. Puede ser. ¿Te referís a activarlo así? Y después no tocar los lásers. Eso puede ser, pero... Guardé, ¿no? Sí, acabo de guardar. Pará, ¿y acá qué hago? Pero ya está cerrada la puerta. Uy, ¿para qué guardé? ¿Ah? Bueno. Aparentemente, de alguna forma... Supongo que esto tiene portales. Allá va, allá va. Ahora ya estamos en el punto de que no importa si crasheo. O sea, por más que crasheo, voy a tener que seguir. No me digas que el final está roto. ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Ese es el final? ¿Ese es el final? ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Voy a... Voy a volverme loco. Voy a volverme loco. Voy a volverme loco.